Ok, clase de Zohar, Balshat Balak. Tenemos en esta clase de Zohar, esta porción es realmente impresionante y el conocimiento que hay detrás es realmente increíble. Todos están más o menos, hay alguien que no tenga ni idea de qué se trata la porción de Balak? Ok, estudien para la próxima. Les cuento rápidamente, nos cuenta la historia de la Torah. Dice, y Balak vio todo lo que Israel había hecho con los emoritas. Si se acuerdan en la porción de la semana pasada, Sihon, Melech, a Emorí, al rey de los emoritas, los mataron, los liquidaron. En Shabbat explicamos realmente qué quiere decir eso. No es que si fueron y mataron a estas personas y demás, sino cuál es el... qué sentido tenía esto que aparece en la Torah cuando dice que se deshicieron de todo, que no dejaron ni las mujeres, ni los niños, ni esto, y los desterraron de su tierra. Todo esto que no tiene nada que ver con una guerra física, sino con cómo uno debe actuar según el deseo que tiene de eliminar la negatividad de su vida. Hay un tema de... hablamos de una, el no distraerse en el camino espiritual, con otros trofeos momentáneos que aparecen en el camino, porque esta gente estaba yendo al... estaban yendo hacia la tierra prometida, y en el camino empezaron a llegar, en el medio del desierto, a ciudades que estaban llenas de gente, y para poder atravesar, y estas ciudades, los reyes de estas ciudades, les decían, no, no, por acá no pueden pasar. Bueno, pues yo necesito llegar a mi tierra prometida. No, 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 por acá no. Entonces tenían que conquistar estos pueblos. Y en la conquista de esos pueblos se quedaban con... De golpe había una ciudad vacía, que tranquilamente podrían haberse... Decir, ¿sabes qué? En lugar de ir hasta la tierra prometida, si acá ya encontramos una ciudad llena de casas, ya construidas, y todo esto. Y matamos a todos los habitantes, quedémonos con la ciudad. Bueno, para eso hubieran matado a todos los egipcios y se quedaban con Egipto. De hecho, eso era lo que quería la gente. Eso era de lo que se quejaban. Y esto tiene que ver, en realidad, hay una enseñanza detrás de esto, que es que siempre en el camino hacia esa tierra prometida, uno tiene que deshacerse de una cierta negatividad. Tiene que pasar por un desierto y deshacerse de ciertas clipot. Ahora, en el proceso son como conquistas. Y muchas veces podemos quedarnos con la falsa ilusión de que llegamos a la tierra prometida porque, ok, conquistamos un poquito de la negatividad y decimos, bueno, descansemos, quedémonos acá. Si acá no está tan mal, acá hay casas construidas, acá está cómodo. Pero salir de esa conquista hacia seguir buscando la tierra prometida lo mejor implica ir a caminar por el desierto otra vez. Hasta el próximo pueblo, hacia la próxima conquista. Y lo que dijimos o explicamos en Shabbat es que cuando uno sale a conquistar, a llegar a esa tierra prometida y a conquistar una cierta negatividad en su vida, Moisés le dice a Dios, o así aparece escrito en la Torah, no nos dejan pasar, no nos dejan llegar a nuestra tierra prometida. Es decir, no puedo llegar, le está diciendo a todos sus arquetipos, mira, no nos podemos liberar de este despelote en el que nos metimos si primero nos arreglamos con la tía Antonia, con el abogado, con el otro, hasta que... O sea, allá es a donde queremos ir, pero como tenemos todos estos otros despelotes, no podemos llegar sin pasar primero por todo esto. Y lo que le dice Moisés a Dios es, estos pueblos no me dejan pasar. Si me los entregas en mis manos, cualquier ganancia que haya de estas conquistas, van a ser ofrendas para vos. O sea, que en el proceso de llegar a lo que uno realmente quiere en la vida, a veces tiene que conquistar otros territorios y otras áreas de la vida, pero no tiene que llevarse ganancia de eso. Porque si no, esa ganancia te va a distraer de tu verdadero propósito. ¿Sí? Es como que decidiste, no sé, comenzar a importar algo en Argentina y te diste cuenta que es difícil porque el Estado no te da las declaraciones juradas de importación. Por más que son un derecho legal de cualquiera que quiera operar e importar y qué sé yo, hoy está, digamos que bloqueado en la Argentina. Entonces, alguien te dice, yo tengo un amigo que consigue las Dejai para las declaraciones juradas de importación por una comisión. Y vos de golpe decís, decís, ah, pero acá hay para hacer un negocio vendiendo declaraciones juradas de importación. No, vos el negocio que querías hacer era importar eso de Europa, de Estados Unidos, de China, de donde sea. Sí, tenés que conquistar este trámite X. Pero si te distraes y decís, bueno, ¿sabés qué? Ahora me voy a poner a... Te vas a quedar sin lo que realmente querías hacer. Y si la primera emanación fue hacer eso, si ahora te pones a... te distrajiste con la conquista esa, no vas a terminar haciendo lo que tenías que hacer. Entonces, doy este caso porque es el caso puntual de una persona que conozco que ahora se dedica, quería importar no sé qué cosa y ahora se dedica a hacer el trámite de importación. Sí, por ahí es un dinero más fácil, más rápido, pero no es la iluminación que él tuvo de eso para hacer, no es lo que... Y puede pasar todo el tiempo esto. ¿Sí? De que en el proceso de llegar a esa tierra prometida hay otros pueblos que conquistar. Y lo que dice Moisés es, todo lo que conquiste es una ofrenda para vos. Es decir, no voy a tener beneficio, porque si empezás a tener beneficio, te vas a distraer. Y por otro lado dice, Dios le dice, bueno, está bien, yo te los voy a dar en tus manos a esas conquistas, pero no dejes a una sola persona viva. Exterminá totalmente esos pueblos, dice. Y lo que el Zohr nos explica es que lo que está diciendo es que en el proceso de las conquistas espirituales, uno no puede, como decíamos en Roche-Hodesh, nadie va al médico y le dice, no me saques todas las células de cáncer, déjame dos o tres, por si las llego a necesitar en un futuro. No. La gente lo que hace muchas veces es que dice, no, nunca más voy a... pero un poquito sí voy a hacer tal cosa porque me gusta. ¿Sí? Entonces, si vas a una conquista espiritual es exterminar totalmente esa clipá de tu vida. Esa negatividad tiene que desaparecer, nunca más tienes que volver a caer en lo mismo. Y lo que le pasa a la gente es que dice, bueno, no es tan importante terminar con esto, con lo otro, lo que sea, porque igual yo estoy yendo para allá. No, si no haces estas otras conquistas, nunca vas a llegar allá. Y lo que le pasa a la gente es que acarrea los mismos problemas, les pasan en un trabajo, en otro trabajo, en una relación de pareja, en otra relación de pareja, en otro, porque nunca termina por conquistar, o sea, por terminar algo sabiendo que es porque ya está terminado. la persona que sale de una relación de pareja que puede darle un último beso a esa persona y decirle, mira, te quise un montón, te quiero un montón, y al otro día no volverla a ver nunca más en su vida a esa persona. Sin ningún conflicto, sin ningún problema. Pero no volverla a ver nunca más en su vida. La gente que dice, yo ya terminé con tal persona, sí, pero nos juntamos todos los jueves para charlar o las cosas. Si, bueno, si tenés hijos y no tenés en común y no tenés de otra, bueno, pero si terminaste con una relación de pareja, la próxima vez que tendrías que volver a ver a esta persona es nunca. No hay ninguna necesidad de volverla a ver. Si hiciste el tikún que había para hacer, si en el mundo hay 7 mil millones de personas, ¿por qué tenés que volver a ver a esa misma persona todo el tiempo? Entonces, no terminaste con esa relación de pareja. ¿Sí? Por eso lo seguís viendo, porque hay tikún. Si vos terminaste, la próxima vez que lo tendrías que ver es en el Khmara tikún, en el fin de la corrección, cuando todas las almas se vuelvan a juntar. Entonces, dice la pareja que Balak vio y una de estas conquistas fue este famoso Sihon Meleja Emori, Sihon, el rey de los Emoritas, a quien mataron a él y a su pueblo, y todo eso, esa conquista espiritual. Con lo cual, ya de entrada, lo que está diciendo esta pareja es Balak vio y Balak vamos a aprender qué representa no sólo la persona que era. Balak era en ese momento el rey de Moab. ¿Sí? Balak vio lo que Israel le hizo a los Emoritas y tuvo mucho miedo, puesto que vio que este era un pueblo extraordinario. en las conquistas espirituales y en lo que iban logrando. Entonces, a esa energía que es Balak, según lo que acabamos de explicar, le da miedo la persona que es parte del pueblo de Israel, es decir, la persona que viene de Atzilut, de los mundos espirituales. No estoy hablando de la gente judía o de los que nacieron en Israel, sino los que tienen la raíz de alma de Israel. A Balak le da mucho miedo. Esto es importante saberlo, porque para cuando descubramos qué significa Balak, tenemos que saber que nosotros estamos en superioridad de posición, porque Balak nos tiene miedo. Eso, mantengámoslo ahí. Sí, dice, Balak le tuvo mucho miedo a lo que vio que el pueblo de Israel había hecho con los Emoritas y vio que venían hacia la ciudad de ellos. De hecho, si Balak los dejaba pasar, no tendrían que tener ningún problema, porque con los otros hubo problema porque no los dejaban pasar. Eran ticunim, correcciones, que si no se hacían no se podía progresar. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó a los sabios de Midian, que es otro pueblo de donde venía Yitro. ¿Se acuerdan? El suegro de Moisés que dice Yitro Yitro, Yitro, Coen Midian, el sacerdote de Midian vio lo que escuchó lo que Dios había hecho para Israel y decidió irse con ellos. Ahora, pero, eran grandes brujos los sacerdotes de Midian. De hecho, mucho de la tecnología y del conocimiento empírico que Moisés recibió, que eventualmente se transmite a través de la Kabbalah es lo que Yitro le enseñó. Yitro le enseñó a leer las manos, las palmas, los sueños, todo lo que era prácticas esotéricas que venían del hermetismo. Hoy, justo hablando con una persona, surgió el tema de, y me parece que es algo que nadie, que nunca lo mencionamos acá, de por qué nosotros tenemos que el pueblo de Israel tiene el conocimiento que tiene a través de la Kabbalah. ¿De dónde proviene? Proviene del estudio de Yaacov. Por eso es que Yaacov pudo tener, pero la pregunta es, ¿cómo es que Yaacov logró aprender tanto? En la yeshiva de Shem y Eder, que eran estos dos gigantes, que eran los únicos, eran los hijos de Enoch y eran los únicos que conocían todos los secretos del universo, la gente iba a estudiar con ellos. Todo el mundo quería conocer los secretos del universo. Y Shem y Eder aceptaban a una persona por vez y la empezaban a enseñar hasta que la persona se dormía. Empezaban de cero, ¿sí? Ser y vivir libres. ¿Sí? Se paraban, no sé si era Shem o era Eder quién era el que empezaba, que daba el curso de introducción, seguramente el otro daba el nivel 2 y así se iban alternando. La cosa es que empezaban a enseñarle. En el momento que la persona se dormía le decían, bueno, hasta acá llegó, que pasa el que sigue. Yaacov estuvo 17 años sin dormir estudiando con Shem y Eder. Por eso pudo adquirir todo el conocimiento de... Y por eso le dio tanta bronca cuando se fue de la yeshiva de Shem y Eder porque se le había... porque ya no había nada más que enseñarle, no porque se quedó dormido, pero cuando se fue de la yeshiva de Shem y Eder se acostó a dormir y tuvo el sueño de la escalera. El sueño de la escalera fue porque en el momento en que se durmió hacía 17 años que en el cielo decían hay un tipo que está estudiando con Shem y Eder y hace 8 años, 10 años, 15 años, 16 años, 17 años que está ahí sin dormir y nadie lo conocía. Por eso en el momento que se quedó dormido todos los ángeles bajaron y le querían ver la cara porque decían seguro la cara de él es la cara del hombre que está grabado en el trono de Dios. En el trono de Dios hay 4 animales sagrados y uno de esos 4 animales sagrados es el hombre. Pero la cara de quién está, la cara de qué hombre está ahí es la de Jacob porque es Tiferet, es la representación del amor balanceado y la emoción pura. Digamos, es como el hombre perfecto por decirlo de alguna forma. Estos otros magos tenían, tal vez no tenían todo el conocimiento que había adquirido Jacob, pero tenían mucho conocimiento. de hecho, hay una frase en, bueno, ahora se los digo, ¿qué hace Balak, el rey de Moab? Se va a Midian y dice necesito el mejor brujo que conozcan, el tipo más grosso que tengan en hacer magia negra. Y le dicen tenés que ir y hablar con Balam o muchas veces se lo pronuncia se lo pronuncia Bilam, pero el nombre de Bilam en arameo, el nombre que él utilizaba es Balam. Después vamos a saber por qué. En la Torah aparece como Bilam, ¿sí? Dice, vas a ir y vas a decir a este tipo, a este tipo, Bilam, le pagás y él habla y destruye gente con la palabra. ¿Sí? ¿Qué hace? Y, por cierto, hay una frase en 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 los Salmos escrito por el rey David que dice, ok, dice, dice en nadie que ven Ambram no hay un profeta como el hijo de Ambram. El hijo de Ambram era Moisés. No hay un profeta como él. Y el Zohar dice, no es cierto. Sí había otro profeta como él y era Bilam. Bilam era igual, tenía la misma estatura espiritual que Moisés. De hecho, la razón por la cual Bilam existía mientras Moisés estaba vivo es porque el Satán le dijo a Dios, le dijo, ¿vas a ir y le vas a dar la Torah a ese pueblo? Dice, claro, después los otros pueblos te van a venir y te van a reclamar. Si a nosotros nos hubieras dado un Nadí, un profeta como Moisés, nosotros también tendríamos el mérito de recibir la Torah. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué tiene que haber en el mundo otro profeta que sea tan elevado como Moisés para que después con su libre albedrío él decida si quiere ser merecedor de la Torah o no? Pero sabemos que a los otros, de hecho, la Torah fue ofrecida a todos los otros pueblos antes que al pueblo de Israel. Pero como tenía todo este tema de no matar, no esto, no lo otro, y muchos de estos pueblos se dedicaban a muchas de estas prácticas, no les convenía. la cosa es que le dice Balak manda un mensajero y le dice anda y decile a Bilam que lo que sea que él quiera, fortuna, dinero, lo que sea que él quiera, yo se lo voy a pagar a cambio de que destruya a ese pueblo con su magia negra. Lo más interesante de esta porción es que todo lo que ocurra en la porción lo contrata, le paga, el tipo quiere ir a maldecir al pueblo, se va y se para en una montaña donde se ve todo el pueblo abajo, lo trata de maldecir y no le sale. De hecho, el burro de Bilam, no sé si saben, el burro de Bilam también era profeta y hablaba en la famosa esta historia de la mitología de este burro que habla, Shrek, viene del burro de Bilam. El burro de Bilam hablaba, no solo hablaba sino que era un gran profeta y el burro le dice no te metas con este pueblo porque mira que estos tipos no son gente común de donde vienen estas almas tienen una protección especial y ta, ta, ta. La cosa es que él no le hace caso hasta que al final se le aparece un ángel de Dios y le dice a Bilam que no lo haga Bilam le manda a decir a Balak le dice ¿sabes qué? No lo voy a hacer se me apareció un ángel de Dios que dice que no entonces Bilam le dice ok ¿cuánto más quiere? El Balak le dice ¿cuánta más plata quiere? Y de hecho le ofrece más dinero y por un poquito más entonces sí la cosa es que va y trata de hacer esto de maldecirlos y cada vez que abre la boca para dar una maldición su boca se mueve sola y salen bendiciones y Balak de golpe se da cuenta y le empieza a decir para le dice o sea no solo los estás encima fortificando hasta que termina diciendo ¿sabes qué? bueno no se puede se retiran y el pueblo sale con las pocas cosas que Bilam logra decir sale aún más bendecido que antes lo grandioso de esta historia es que nadie en el campamiento de Israel se entera que esto está ocurriendo nadie se entera ellos están tramando esto y lo están haciendo desde otro lugar ¿sí? nadie sabe que Bilam y Balak están haciendo esto y sin embargo no los afecta no les hace nada de nada de nada entonces lo que queremos aprender hoy es dos cosas una ¿qué representan Balam y Balak y ¿cómo se hace para que aunque vos no sepas quién te esté tirando mala onda o quién esté hablando mal de vos o quién esté haciendo el conjuro que sea no te pueda afectar ahora si me pagan el doble de lo que pensaba si ponen en la cajita el doble de lo que pensaban poner al principio de la clase igual que que Bilam les cuento el secreto ok no vamos vamos a ver qué dice qué dice el harí de todo esto la explicación es relativamente corta pero es increíblemente profunda dice el harí empieza diciendo veo que vendría bien explicar el carácter de qué tipo de personajes eran Balak y Balam de dónde venían estos dos indiscutibles y unrival sin rival o sea y estos indiscutibles magos y sabios que no tenían rival alguno no había nadie vivo en ese momento en el mundo que pudiera presentarles batalla a estos dos tipos igual la palabra unrival es como muy precisa como diciendo con estos dos tipos no se podía meter nadie o sea no había nadie en este mundo que pudiera contra ellos permiso inigualables en cuanto a la magia que podían hacer y no solo la magia sino sabios dice el nivel de sabiduría que tenían ok dice nuestros sabios han dicho respecto de Balak que era inferior a Balam pero en otros lugares dicen que Balam era inferior que Balak es interesante igual el harino quiere darles energía diciendo uno superior que el otro sino dice uno inferior que el otro dice el Zohar también habla muchísimo acerca de Balak y Balam notando sobre todo que al principio de la parasha dice y vio Balak Ben Zipor Balak el hijo de Zipor pero Zipor también quiere decir pájaro Balak el hijo del pájaro dice porque sabemos que Balak recibía su sabiduría y la magia que sabía hacer se la enseñaba un cierto pájaro que le contaba hablaba el idioma de los pájaros igual que el harí y este pájaro le contaba de hecho era un cuervo que lo que sea que el cuervo veía cuando volaba Balak veía lo mismo y el pájaro este le contaba secretos del universo no sé si saben que los pájaros en el cantar de los pájaros los pájaros constantemente conocen el futuro todo el tiempo por eso es tan peligroso saber el idioma de los pájaros y solo ciertos tzadikim lo han logrado el harí justamente hablando de esta historia de Balak cuenta una historia que dice que había un señor que salió de su casa que pidió le dieron le concedieron un deseo y el tipo dijo quiero entender a los pájaros y salió de su casa un día y vio dos pájaros que estaban diciendo mira pobre este tipo se está yendo a trabajar ahora y se está por quemar su granero y el tipo dio vuelta el carruaje fue volvió a tratar y apagó el fuego y estaba feliz cuando volvió a salir le dicen mira pobre este tipo no se da cuenta que más adelante se le va a salir una rueda y le va a pasar tal y tal cosa entonces se baja se fija lo arregla que se yo y finalmente escucho a los pájaros cuando vuelve a salir que dicen pobre este tipo que no sabía que el accidente de la rueda y que la pérdida del granero era una capará por la muerte de uno de sus hijos que ahora es irreparable era una compensación por la entonces por eso solo los tzadikim la gente muy muy justa puede entender que es lo que dicen los pájaros y ese famoso dicho de me lo me lo dijo un pajarito viene de me lo contó un pajarito viene de no es de Chávez existe pero el pajarito no es Chávez digo o sea no es esto viene de antes de Chávez ahora dice entendamos de donde viene este odio que Balak tiene por el pueblo de Israel puesto que no hay otra persona excepto por el odio que hemos visto en Amalek que odie tanto que hubiera odiado de tal forma al pueblo de Israel nosotros dijimos que Balak representa una energía una un algo que nosotros una de las conquistas que no dejaría pasar al llegar a la y sabemos que Amalek también es una de las es la más difícil de las conquistas que es las dudas la incertidumbre porque Amalek si bien muchas veces aparece como que el pueblo de Israel mató a todo el pueblo de Amalek siempre vuelve a resurgir y Amalek tiene el mismo valor numérico que Safek que quiere decir dudas entonces entendamos que lo que representa Balam y Balak es es algo tan poderoso como Amalek de quien está escrito va a ser el eterno enemigo de Israel dice y es por eso porque es importante entender esto que deseo basar mi explicación en una frase que está escrita en el Zohar o en la explicación que el Zohar da de una frase que dice el rey David dijo pues fíjense que es el el débil quien saca la flecha el arco y quien apunta la flecha ¿sí? es decir el que ataca siempre es alguien débil débil ¿sí? pues es el el rey David dijo es el débil porque uno dice ah mira el tipo que está armado y esto no el que ataca siempre es el débil ¿por qué? porque cualquier tipo de acción de atacar de 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 ser agresivo proviene de la debilidad de la persona y de un miedo la persona si no se siente no siente miedo o no es una persona insegura nunca ataca ¿sí? cuando ataca un animal cuando siente miedo ¿sí? cuando contesta mal una persona cuando es violenta cuando ataca al ser humano cuando se sabe débil en la situación o sea que esto que parece que esta gente que es así es una muestra de debilidad más allá de que entendamos esto dice el harí tenemos que saber que Amalek ¿sí? porque Amalek vino y atacó al pueblo de Israel y uno dice bueno entonces las dudas respecto a una persona que su alma proviene de de Atzilut como son las las personas de el pueblo de Israel es más fuerte que Amalek es más fuerte que las dudas sin embargo dice es importante saber que la palabra Amalek no es casual no es por nada que a esto que bíblicamente a esa al tema de la de la de las dudas se le llama Amalek porque Amalek quiere decir o es el pueblo o la energía que Am Lak las palabras de Amalek son las mismas que estas dos palabras en hebreo Am Lak que quiere decir el pueblo que gotea que pierde que tiene una pérdida en hebreo Lak se utiliza para decir cuando una canilla no cierra bien el cuerito como Lik como Likia en inglés chorrea en hebreo se dice Lak Am Lak quiere decir pueblo que chorrea ¿qué es lo que chorrean? chorrean sustento a la clipa le dan de comer a la clipa entonces cuando una persona empieza a hacer algo por pequeño que sea que alimenta a los mundos del caos lo que ya hemos explicado muchas veces la persona dice voy a hacer tal y tal cosa y después no lo hace sacó luz de Atzilut y ahora va y se la da a la clipa la consecuencia inmediata son las dudas la falta de certeza viene sobre todo porque él se demuestra a sí mismo su falta de capacidad de realizar de realizar eso que se dice que va a hacer entonces al no cumplir se conoce a sí mismo que no es confiable entonces no se tiene confianza tampoco de que va a poder superar esa situación de su vida de que va a poder conseguir sustento de que va a poder si le entran las dudas pero esas dudas entran porque él le da de comer a la clipa en el momento que la persona se convierte en un pueblo que en un Amlak un pueblo que gotea es decir que la luz que recibe en lugar de manifestar lo que dijo voy a hacer tal cosa y va y lo hace o más si la persona habló y promete que va a hacer algo y después no lo hace eso le da de comer a la clipa y la la consecuencia son las dudas o conectar con Amalek Balak quiere decir algo parecido que es Ba o Bo Balak que venga a mí la pérdida si es como llamar la pérdida muchas veces la gente dice cosas por ejemplo hoy estaba una persona que me que dice yo no sé ya cómo hacer dice tengo que tener un cuidado dice en el rubro en el que nosotros trabajamos todo el tiempo dice se dan cheques a fecha esto lo otro lo que sea y le digo a un tipo te mando te mando un cheque para tal fecha y que me contesta no si me lo mandas a tal fecha me matas la gente que está en el comercio no han escuchado eso no me matas si me das y lo que que está haciendo la persona con su hablar después vamos a ver cuál es la importancia de por qué Bilam maldecía en lugar de no es que se ponía a hacer un incienso o una brujería o lo que sea hablaba y con eso hacía lo que hacía entonces Balak es esto de Ba Lak Bo que venga la pérdida Bilam por otro lado que su nombre arameo es Balam quiere decir Balam el no pueblo el no pueblo o sea la pérdida de la identidad todos estos nombres no son casuales y sobre todo cuando veamos ahora de quién eran la reencarnación estos tipos y por qué eran insuperables en su magia y lo que podía hacer dice y por cierto dice el resto de las letras que quedan de la palabra las letras que quedan de Balam en Bilam escriben de las letras que quedan entre Amalek y entre Amalek Balak y Bilam que son casi las mismas letras las letras que no están en la palabra Balam escriben Omec Omec quiere decir profundidad dice y el poder que tenía Balam era que con la boca con la palabra confundía los pensamientos más profundos para que la persona no pudiera controlarse por eso eventualmente cuando Bilam se da cuenta que no puede con la palabra le dice conseguite una buena mina que vaya y se levante a Moshe y eso es lo que vemos en la próxima para allá Pinjas que el rey de Moab cuando ve que no puede agarra y busca la mujer más linda del mundo y la manda a que conquiste le dice sabes que yo con esto no puedo ahora lo que hay que hacer es hay que apelar a su debilidad en lo metafísico son demasiado fuertes veamos a ver siendo físicos son más débiles y obviamente pasa lo que después ya conoceremos en la porción de pero la idea de él era esto de confundir de arruinarle el pensamiento profundo a la persona y vio que las dos formas que se le puede arruinar el pensamiento profundo a un hombre es con magia o con una mujer muy linda dice sepamos ahora que todo esto que estamos hablando no es algo de la nada que se llaman así todo esto puesto que está basado en la transmigración de almas de las almas que originaron a Amalek hay una conexión entre ese pueblo de Amalek y Bilam y Balak si bien no son dice familiares o sea no es que son del mismo pueblo hay una conexión de donde venían las almas de ellos de Amalek de Balam y de Balak puesto que ellos vienen se acuerdan cuando hablamos de que cuando un alma va creciendo espiritualmente se separa lo malo de lo bueno a lo bueno se lo deja que continúe y lo malo se lo pone en un lugar a que se destruya bueno dice estos dos personajes de nuestra parasha y Amalek son el mal separado de los almas de las almas de Caín imagínense o sea si los si Yitro y Coraj y todos estos que por eso a Coraj le fue como le fue por escuchar a alguien hablar todo y por eso dice que tomó una parte mala cuando que tomó Coraj una parte mala de Caín tomó un pedazo del alma de ellos por eso le entraron las dudas por eso hizo esta disputa contra Moisés y por eso se lo terminó tragando la tierra ok dice estas almas provienen de la parte mala de el alma de Caín y esta es una de las cinco formas en las cuales estas tres personas Amalek Caín Amalek Balak y Balam son una de las cinco formas de las cuales se ha presentado físicamente la energía de ese mal que se le quitó a Caín pero que en definitiva todos están intermezclados entre el pueblo de Israel por eso son llamadas Erev Rab las multitudes mixtas pero a lo que se refiere con esto es que es algo que todos nosotros lo tenemos a este lo de las dudas o que tenemos el potencial de caer en eso y es por eso que Amalek odia tanto a Israel y lo ataca porque se sabe más débil pero también porque bíblicamente hay una hay una relación en el alma de todas de todas estas personas que están en contra de la parte buena de Abel que es de donde provienen las almas de Israel dice puesto que el bien de Caín fue separado y sacado de Yitró en la corrección que hizo Yitró de dejar todo ese mundo de brujería y de magia y todo eso y de irse con Moisés y después posteriormente decirle a Moisés ¿sabes qué? yo ya escuché la Torah todo ahora voy a salir a enseñársela a otros pueblos en esa corrección una gran cantidad de del pecado o sea de las almas de Caín y Abel fueron corregidas sin embargo sabemos que está escrito que Yitró también era llamado Heather el Cananita y de los Cananitas es de donde viene Amalek Amalek fue el rey uno de los reyes de de los Cananitas Cananitas Cananit Cananeos Cananeos dice el trabajo que hizo Yitró hizo que se separara lo bueno y lo malo de Caín y que desde el lado de Yitró y su descendencia también hubiera esto de que se aumentara el bien en esa descendencia por eso es que Yitró tuvo una hija que se llamaba Zipora ¿sí? una igual que que Balak Ben Zipor a la hija también Yitró le puso Zipora pájaro pero en femenino ¿no? ok voy a tratar porque veo la hora que es voy a tratar de saltear pero créanme en todo esto que después lo pueden leer ustedes mismos dentro del nombre de Abel y Caín están todas las mismas letras que de Bilam Balak y todo esto pero lo más importante vamos a ir a ver de dónde viene y explica la conexión que hay entre los nombres de Bilam Balak y Amalek pero queremos saber de quién era reencarnación directa pero Balam en especial tenía esta capacidad porque él era la reencarnación directa de el mal representado de de la parte de Abel cuando Abel empieza a corregir ahí tuvo que haber una parte de mal que había que ponerla que se destruyera la parte esa de mal de Abel se la pusieron a Labán al suegro de Jacob que era un brujo también lo tuvo 17 años embromándolo año tras año tras año tras año con brujería lo tenía atado por decirlo de alguna forma y él no podía irse ahora escuchen esto dice ya hemos explicado en otro comentario de otra para allá en el verso que dice y Rahel le robó a su padre los Terafim los Terafim era una un elemento de brujería que utilizaba Labán que es una de las cosas más terribles que pudo haber existido en la historia de la humanidad era una especie de sonaja ¿sí? hecha de cabezas de bebé mataba bebés agarraba las cabezas las mantenía vivas con una cierta brujería y hacía que las que las que las las cabecitas estas le hablaran y le dijeran cosas ¿sí? las usaba usaba esa pureza era una cosa terrible era el arm digamos la varita mágica de de Labán era esta este pequeño artefacto que se le había ocurrido hacer y Rahel se lo robó sabía que para que Jacob y ella y sus hijos y su hermana pudieran escaparse le tenía que quitar el poder y lo que hizo es que se los robó y se los metió debajo de su pollera y le dijo al padre que ella no se podía levantar porque estaba indispuesta y esto y lo otro y los tenía escondido debajo de la pollera ahora dice tenemos que entender que estos terafim por más que él lo había podido hacer fabricar con algo físico a esto representaban una energía de las fuerzas del mal muy específica muy especial que él supo plasmar o sea supo convertirlo en un artefacto pero que en sí era una cosa metafísica muy complicada dice la tercera mitad de Tiferet de Zeyrampin que está ubicada en el pecho es donde la luz de Yesod de Ima comienza a revelarse en la mitad en la sefirah de Tiferet si ustedes vieron el árbol de la vida las sefirot superiores todas las sefirot en realidad se conectan a Tiferet y sabemos que los árboles están apilados unos arriba de los otros no es que están realmente están superpuestos y Yesod de Ima la energía de Yesod de Ima la vinculación de Binah comienza a manifestarse en la mitad en la tercera en el en el tercio central de Tiferet si lo que vendría a ser Zeyrampin de Tiferet de Zeyrampin si es complicado no importa acá ahí es a donde el intelecto realmente empieza a manifestarse dice en ese nivel detrás de Zeyrampin también está Keter de Rahel ahí es a donde empieza sabemos que Rahel la matriarca era la Merkabá igual que los patriarcas eran las Merkabot de distintas sefirotas Rahel era la matriarca de Nukba de la parte femenina de este mundo físico y se la conoce como Parsuf Rahel es como si fuera un árbol de la vida propio que es de Rahel que tiene relaciones con Zeyrampin y al mismo tiempo Zeyrampin tiene otra esposa otra mujer que es el Parsuf de lo femenino pero desde lo proveedor desde lo elevado desde Binah dice el Parsuf de Rahel empieza ya a manifestarse Keter de Rahel empieza a manifestarse en Tiferet porque lo que le va a pasar a la persona por eso que estuvo pensando y eso que estuvo decidiendo con Gésod o Geburá una vez que llega a Tiferet empieza a manifestarse una vez que pasó a Tiferet es muy difícil que lo cambies ahora ya tenés una emoción que te está diciendo estoy contento o estoy triste estoy me voy a enojar con esta persona o le voy a sonreír y después es difícil no enojarse no sonreír no hacer lo que una vez que llegó ahí empieza a hacerse físico porque ya está sintiendo en un lugar donde vibra lo decíamos en la clase de Alajá antes que Gésod y que Burá todavía son intelectuales las manos sacando la gente que sana o que tiene ciertos poderes en las manos la gente no siente en las manos usa el tacto como sentido para generar intelecto para juzgar y las manos representan esto del deseo de dar o de recibir después de que el intelecto pasó por ahí por el dar y el recibir genera una primera emoción pura que puede ser cuando digo pura no digo de que sea buena puede ser mala buena lo que sea pero ya es pura emoción ya no hay por eso la gente cuando dice ay me siento muy feliz se agarra el pecho y cuando dice ay estoy muy angustiado se agarra al mismo lugar como la felicidad y la angustia viven en el mismo lugar sí en realidad sí la emoción comienza a materializarse a hacerse cuerpo en Tiferet en donde en la mitad en la triada o en el tercio medio ¿por qué? porque el tercio medio es Zeyrampin o sea en Zeyrampin de Tiferet ok y acá es donde viene la parte del conocimiento más profundo que tiene esta porción que es increíble dice y esta y esa energía de Keter de Rahel en el lugar en el que se encuentra también en ese mismo lugar empieza la cabeza digamos de Rahel las cosas empiezan a manifestarse pero también están los talones de Lea ¿sí? ¿por qué? porque todo lo que es intelecto llega intelectualmente hasta ahí y ahí es donde se separa del intelecto y empieza a hacerse materialidad pero no dice los pies dice los talones nosotros sabemos que en el tema del talón Ekeb hay todo un tema porque hay toda una corrección en el talón ¿sí? porque el talón suele ser el lugar débil de algo por eso el famoso talón de Aquiles y todo eso la historia mítica del talón de Aquiles es en realidad el talón de Jacob cuando pelea con el ¿sí? por eso Jacob viene de Ekeb del talón ok ahí llega dice y todo dice y ese lugar en donde se junta la energía que se produce en el lugar donde se junta el talón de Lea con la cabeza de Rahel ahí está la energía de los Terafin por eso solo Rahel se los podía robar porque ella tenía acceso a ese lugar y supo cómo callarlos imagínate que estos pibitos gritaban seguramente le habrían querido decir a cualquier otra persona que se los venía a robar le iban a alcahuetear a Labán que ahí viene alguien o sea hablaban en México hay una hay un dicho que cuando la gente tiene el pelo muy desacomodado o esto de algo dicen parece sonaja de brujo y viene de esta idea de que de esta imagen de una cabeza con el pelo despeinado así sonaja de brujo no porque es una campana sino por esto de que de estas cabezas de chicos que que se ve que Labán no las peinaba por ahí gritaban mucho cuando las peinabas entonces ok entonces dice ese es el lugar en donde está esa negatividad y por eso Rahel lo podía controlar dice lo que intentaba hacer Rahel era que su padre dejara de servir a ídolos porque en realidad no se daba cuenta que si bien los utilizaba esos ídolos también lo utilizaban a él porque era un gran profeta y lo mantenían enterrado en la negatividad porque era mucho más fácil porque esta sonaja de brujo no servía para hacer cosas buenas hacer cosas buenas había que ir y hacerlas con intención con el cuerpo con emoción y esto era mucho más fácil ok y escuchen esto dice así Yesod de Ima porque dijimos que ahí a ese lugar a Tiferet es donde llega Yesod de Ima la vinculación de Binah Yesod de Ima es el empuje o la el empuje del intelecto de expresar de expresarse a sí mismo cuando el intelecto quiere expresarse a sí mismo en forma de emoción lo hace a través de Yesod de Ima cuando una persona está pensando y esto y lo otro vos podés estar pensando en una situación totalmente aislado de ninguna emoción nosotros podemos pensar en algo la forma más fácil de ver esto es en los niños el niño necesita para conseguir lo que quiere hacer un buen teatro entonces él puede no no tener no estar triste ni nada pero estar contento no le sirve para guanguear y pedir que le den algo entonces está pensando lo que quiere pedir y está perdón ¿cómo se dice? devising a plan elucubrando un plan de cómo va a ser para pedir y ya pensó varias veces que tiene que ir y hacerse la víctima y el pobre todo para que dar lástima y todo esto pero mientras lo está pensando no tiene por qué sentirse de esa forma sin embargo cuando viene a actuar necesita mostrar una emoción sincera entonces ¿qué hace? baja esa emoción ese pensamiento a cuando uno lo ve que se hace el que todos nosotros lo hacemos en algún momento incluso cuando estás pensando en algo que pasó que ya está ya pasó pero si decidís involucrarte y estar triste otra vez y llorar por el muerto por lo que vos podés pensar en alguien que se murió incluso alguien que se murió hace poco y morirte de risa si vos podés acordarte de las anécdotas y de y de todo lo que hacía el tipo este que puede ser tu papá alguien muy muy cercano y morirte de risa pensando en las cosas que hacía cuando te pones otra vez a llorar cuando empezás a sentir me falta si en el momento que dejas que el ego sea el que se apodere y en lugar de empezar a seguir pensando en el ser querido empezás a pensar en lo pobrecito que sos ahí recién podés sentir la angustia y revolcarte en la mugre y siempre vas a encontrar un socio para revolcarte en la mugre porque a la mayoría de la gente le gusta más pero en definitiva esa es la que energía tiene Yesod de Ima Yesod de Binah el vincular el intelecto con la emoción por eso es que tiene que poder extenderse Malhut de Binah llega hasta Jod lo hemos explicado en pero Yesod de Binah que es el que el que reparte energía Yesod es el que el que da de comer el proveedor llega hasta Tiferet ¿por qué? porque no necesita llegar más ahí porque una vez que inyectó ahí un intelecto bueno malo lo que sea ya se pudrió todo o se mejoró todo una vez que el intelecto llegó a que la persona empiece a vibrar con enojo con alegría con lo que sea listo ya el intelecto se despreocupa está casi garantizado que el tonto el cuerpo va a ir y va a hacer lo que sea que la emoción le dice aún cuando está este impulso es el que le da realmente vida o el que es el que comienza a darle vida a Jair Ampin que es el Parsuf de la emoción tenemos que saber que es un súbdito de los niveles anteriores de intelecto de la emoción que son Gesit y Geburá es lo que acabamos de explicar antes ¿sí? en Gesit y Geburá nos dice solo en el nivel de Tiferet y no más arriba es donde empieza a haber una verdadera interfase entre el pensamiento y la emoción por más que Tiferet sea un súbdito de Gesit y Geburá ¿cómo es que es un súbdito? según si la persona es generosa o es avara va a influir en el intelecto que llega está la situación si el tipo es generoso piensa solo en los demás le va a llegar el intelecto de uy mira las cosas que hacíamos con papá qué divertido esto y lo otro si el tipo es egoísta y solo piensa en sí mismo sin darse cuenta porque así es como es él todo el tiempo cuando pase por Geburá y Tiferet va a recibir mayor fuerza de Geburá del deseo de recibir y lo que va a sentir es la falta y esa falta lo va a hacer sentirse angustiado lo va a hacer sentirse la emoción que se siente en Tiferet ante una noticia ante un me dijeron ante un lo que sea es el reflejo de lo que uno es en el balance entre verdaderamente qué tan altruista o qué tan egoísta es si no no te afecta si hay un balance perfecto entre los dos si el deseo de recibir es grande porque hay un gran deseo de dar es una situación aislada que no tiene por qué generarte ni alegría ni tristeza ganaste la lotería no te alegres todavía no sabes si es bueno ¿sí? ¿por qué te estás alegrando? ya sabes que para qué la vas a usar cuando sepas para qué la vas a usar y veas el efecto de tus buenas acciones a través del dinero que ganaste en la lotería alegrate alegrate en malhut no antiferet ¿sí? cuando sepas que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer alegrate por haber sido coherente y haber hecho lo que dijiste que ibas a hacer no porque tenés la intención de dar eso no sirve de nada porque si no lo haces toda esa intención de dar es de darle de comer a la clipa es decir de ser balam o balak ¿sí? el que anula su propio su propia entidad o el que le da de comer a su propia negatividad y por ende atrae las dudas los despelotes que armamos siempre generalmente sin mayores motivos y esto que acabo de decir es importante porque de acá viene la protección de esto bueno así es como esto que acabamos de explicar es cómo funciona porque lo que uno siente en Tiferet acá en el pecho es en realidad producto de de este lugar en donde en ese lugar hay que saberlo ahí es a donde se puede meter el brujo el brujo se puede meter solo ahí no en otro lado no más tarde no antes solo en ese estado en donde el pensamiento pasa de el intelecto a la emoción es la puerta en donde el que hace el mal puede atacar a la persona yo no sé si ustedes alguna vez fueron a que alguna vez les hagan una armonización de estas que se hacen con un péndulo no un péndulo estos que se cuelgan sino estos que son en el lugar en donde mide esta gente es en Tiferet en el plexo solar ese es el lugar en donde si alguien le quiere hacer algún mal a alguien ahí es a donde se pega ahí es a donde se pone claro después puede alojarse ponerle en distintos lugares del cuerpo lo que sea pero se lo saca desde ahí ok y claro cuando la persona también tiene muy abierto el plexo solar es que está muy expuesto a la cuando las personas vibran de manera baja es porque sienten en la emoción de Tiferet el estado de víctima y el estado de víctima es lo mismo que es un radiador agarra cuanto bicho se cruza como el radiador de los autos que se le pegan todos los bichos cuanto bicho bajo vibrante anda por la tierra cuando una persona se siente víctima esa esa sefirah de Tiferet se abre a que entre el vamos a llamarle el mal por falta es en realidad lo que entra es la inclinación al mal el no es que es el mal por sí mismo es el impulso a mandarte una macana hacer las cosas mal o el impulso al egoísmo quiere decir la inclinación al al deseo egoísta puede con las entidades que la persona puede llegar a conectar o lo que sea son alimento para esa inclinación al mal hemos explicado anteriormente que que hay dos principales interacciones de Nukva y Zeyrampin que provienen de estos de estos dos de estas dos parejas que tiene Zeyrampin o modos de expresión del fluido de la emoción a través de Zeyrampin que son el Parsuf Rahel y el Parsuf Lea la gente puede sentir emoción desde lo visceral desde sí o desde la pureza del intelecto dice hemos explicado previamente que existen dos principales interacciones de Nukva de Zeyrampin dos ¿cómo se dice mates? no es pareja no, no, no su sí, su pareja digamos pero mate es específico a su pareja sexual o su sí, con quien tiene con quien tiene relaciones ok que son o sea Zeyrampin esta energía masculina tiene interacción con el Parsuf Rahel y el Parsuf Lea el más alto de ellos es Lea o conocido como el pensamiento es decir la emoción copula con el pensamiento y el más bajo es Rahel o el habla la emoción también es altamente modificada por el habla por lo que la persona dice o por la persona escucha la persona cuando dice algo su emoción se lo cree cuando el tipo dice me matas su 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 emoción se lo cree cuando la gente dice me muero si gano la lotería y va y juega todos los días a la lotería su alma se asegura de elegir los números incorrectos porque tiene miedo de que gane y se muera no parece un chiste no es un chiste las cosas que la persona dice Zeyrampin que es el mundo de formación todas las cree no tiene por qué pensar que la persona miente la luz no sabe que nosotros mentimos el sistema no tiene cómo saber que nosotros mentimos cree todo no solo cree todo sino que se preocupa de que suceda entonces la interacción de Zeyrampin con el Parsuf de Lea o el Parsuf de Rahel es con el pensamiento y con el habla por eso Balak sabía que tenía que conseguir a un brujo que la brujería le hiciera hablando ¿por qué? porque las dos son metafísicos no necesitas ir a oler el incienso o algo tanto la palabra como el pensamiento carecen de cuerpo entonces un tipo que dice acá que se muera tal y tal no hace falta que el otro lo escuche ¿sí? o que decreta algo dice ah si yo fuera a tal lugar y es increíble como nos han entrenado a a decir cosas así tremendas nunca escucharon a un padre decir no hagas eso que te vas a romper el alma ¿sí? ¿quién se cae y se rompe el alma? ¿sí? pero no, no o te rompo el alma pero después quedan hay una razón por la cual hay una razón por la cual esta gente que hoy después de dos mil años o por lo menos quinientos años desde que el ARI explicó en el cómo funciona todo esto hoy en el mundo hay una gran parte del conocimiento de la Kabbalah o del conocimiento del ARI que se ve manifestado en la medicina a través de la biodecodificación y uno de los de la de la terminología que utiliza la biodecodificación para decir que alguien está acarreando un decreto le llama proyecto sentido ¿sí? por algo que alguien dijo un padre una madre la misma persona se genera un sentimiento que te trata de proteger de eso que vos decidiste que te va a matar y que por ahí no estás al tanto que ni te acordás que lo dijiste o es una costumbre del lugar en donde sí entonces hay que hay hay que hay que limpiarlo con la palabra una cosa que es importante es la siguiente en las leyes de Kashrut lo vamos a ver cuando lleguemos a la lajá en lo que tiene que ver con las reglas dietarias cuando una vasija se descoyeriza o un utensillo de una cierta forma solo puede ser collarizada de la misma forma es decir si se descoyerizó por temperatura se puede collarizar únicamente por temperatura si fue por fricción solo por fricción ¿sí? no podés pelearte con alguien y maldecirlo y después arreglarlo con flores ¿sí? porque las flores no quieren decir que o sea si dijiste si usaste la palabra para hacer tal y tal mal tenés que usar la palabra para revertirlo ahora si vos la agarraste con un florero y le pegaste con las flores que tenían espinas bueno comprale un ramo de flores sin espinas y dáselo gentilmente pero si vos hiciste el mal con la palabra tenés que deshacerlo con el mismo medio si no no se colleriza y por eso también hay una ley que dice que las vasijas de barro solo se collerizan rompiéndolas entonces ¿de qué te sirve si ya está rota no se va a poder entonces el harí pregunta ¿por qué mi consuegro Gabriel Joseph Caro pone tal alajá en el Shulhanaru? ¿por qué dice que si la vasija es de barro y se descollerizó se colleriza rompiendo? si una vez que la rompiste por más que esté collo ya no te sirve de nada dice ah no, no porque la vasija de barro no se refiere a un jarrón las vasijas de barro son los hombres que están hechos del polvo de la tierra que cuando se impurifican de la única forma que se impurifican es rompiéndose rompiendo su ego haciendo algo que los rompa dice que específicamente cuando el alajá habla de esto de la vasija de barro se refiere a un humano no a un plato ok seguimos porque acá viene el tema de la protección para todo esto dice ¿por qué el parsuf Rahel representa al habla? puesto que es una expresión de emoción el habla está por debajo de la emoción Zairampin está en medio Parsuf Raje Lea está más arriba y el habla es una especie de malhut está debajo de la emoción la gente escupe lo que lo que sintió primero nadie habla cuando la gente dice ay en realidad no lo no lo I didn't mean it ¿cómo se dice? no fue mi intención decir eso mentira una persona no puede hablar y decir algo que no tiene escondido en algún lugar de su emoción es mentira cuando una persona dice no fue mi intención decir eso se me fue la mano perdón no si lo dijiste es porque en algún lugar de tu emoción estaba si no no lo hubieras podido decir porque la palabra es un súbdito de la emoción es un pasuf inferior a Zeyrampin con lo cual está bien ahora lo dijiste corregilo es decir también con los mismos medios revertilo trabajalo date cuenta que si te salió decirlo en una discusión es porque lo tenés adentro si tenés la suerte que todavía tenés un esposo un socio una tía lo que sea que no tomó esta clase de cabalá y te cree cuando le decís perdoname en realidad no es algo que I didn't mean it como se dice no fue mi intención no lo quise decir o no es lo que pienso y te cree genial si te perdona vos sabés no te mientas a vos mismo si vos si te salió decirlo es porque lo tenés adentro y es lo que pensás y es algo que sea porque es cierto o porque es un espejo que estás viendo en el otro lo tenés que trabajar ok y aquí está la clave dice así el mal que Balak y Bilam intentaban hacer ese tipo de mal el mal que hace Bilam en Balak que es el de hacerle perder la identidad a la persona o de hacer lo que que le dé luz a la clipa que gotee perdón que chorree solo pueden llegar a Rahel si Rahel si el parzuf de Rahel está espaldas con espaldas de Zeyrampin es decir si Malhut y Zeyrampin no están unidos que es en el estado en el que el hombre y en que estos dos parzufim lo masculino y lo femenino fueron originalmente creados pero el trabajo espiritual que tienen que hacer estos parzufim es mirarse cara a cara y estar unidos puesto que ya como lo hemos explicado previamente cuando sea que lo masculino y lo femenino no están en una unión espiritual full spiritual union en una unión completa espiritual hay una apertura para que el mal pueda derivar sustento de ellos yo tuve el único jefe que tuve en mi vida era un tipo muy especial que 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 era un el tipo sabía que nunca iba a practicar lo que estudió en la universidad que él venía de una de una familia de empresarios le iban a heredar toda una línea de empresas y demás pero decidió estudiar psicología y él decía que para lo único que había estudiado psicología era para los negocios o sea que estudiar administración de empresas y todo eso es inservible decía él eso lo puede eso podés contratar a alguien que lo sepa hacer dice pero saber manipular a los hombres dice eso es según él él decía ese es el arte de los negocios y uno y una de las cosas que él que él decía y era y a pesar de que una persona muy perversa en la en su forma de ser y era increíble la afinidad que tenía con cuando yo empecé a estudiar Kabbalah hacía un año más o menos que estaba trabajando con él y era increíble el tipo de golpe venía y te decía viste lo que dijimos de que íbamos a poner en marcha tal procedimiento tal cosa no hagamos nada todavía esperemos a tal fecha y yo me fijaba en el calendario y era Rosh Hodesh el tipo el tipo tenía una sensibilidad para la energía de cuándo eran los momentos propicios cuánto el tipo jamás hacía en las tres semanas de Ben Ametsadim de golpe lo veía y le decía Luis él me venía y me decía ah mira justo los dos nos dejamos la barba yo no le contaba porque a él no le gustaba que estudiara Kabbalah le decía sí le decía me dejé descansar la cara y él decía qué bárbaro justo yo también y el tipo al día siguiente de Tisha B'Av se iba y se afeitaba tenía una una sensibilidad exquisita natural de saber cuándo estaba el momento cósmico para para sí porque estaba todo el tiempo atento a cómo se sentía y a cómo y él una de las cosas que decía es porque él aparte yo tenía en ese momento 19 años sí 19 años y él no a ver no no tenía 21 años cuando empecé a trabajar con él y él tenía era como una cosa así sus hijos eran mucho más grandes que yo y estaban ya muy bien entrenados y y se ve que a él le gustaba tener como un discípulo ¿no? una yo no hace mucho hace 4 o 5 años en un viaje me lo encontré y nos saludábamos esto y lo otro y le digo casi siempre pienso en vos me dice ¿por qué? le digo cada vez que voy a decidir algo cómo voy a hacer una cosa o esto o lo otro digo me pregunto a mí mismo ¿qué haría Luis en esta situación? no te va a ir mal me dice y yo en realidad lo que estaba pensando es siempre hago lo contrario de lo que harías vos o sea pero no importa pero fue un gran aprendizaje y una de las cosas que él decía decía si vos tenés un 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 problema con una persona que esto que lo otro y tenés que estás negociando un contrato y lo que sea contratá a alguien que le hable y le diga que su mujer lo traiciona hacéles hacéles llegar hacéles llegar la noticia de que la mujer le está siendo infiel lo que sea en el momento en el que vos necesitas tomar las decisiones y esto y yo esto te digo yo esto lo he visto lo conté una vez hacía había un convenio que hacía no sé cuánto tiempo que nosotros veníamos negociando con una empresa había viajado mi socio de Israel estábamos acá en Argentina qué sé yo y y era una negociación muy difícil con una empresa muy poderosa de Argentina y era ese día conseguíamos lo que queríamos o nos levantábamos y nos íbamos porque no había ya no y lo que ellos y los tipos no se movían y llegamos a la reunión están todos menos el presidente de la empresa nosotros decimos mira nosotros vinimos a decidir si nos vamos o nos quedamos sí pero la persona esta no quiere decir que se me escape el nombre pero la persona esta está en el teléfono una llamada muy importante que bueno media hora después uno de los de los vicepresidentes de la empresa nos dice mira la verdad les pedimos mil disculpas pero está con la esposa en el teléfono hace 40 minutos y no puede y no puede colgar porque no sé qué será lo que está pasando lo que está pasando es que lo estaban lo estaban dando con un caño la esposa este tipo que es el presidente de una de creo que debe ser la segunda o tercera empresa más importante de la Argentina y el tipo volvió después de 45 minutos de escucharla la mujer en el teléfono se sentó y dijo bueno qué qué íbamos a hacer hoy y mira nosotros si no es así si no es así bueno 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 aparte viste vos pedís un poco más porque sabes que va que va a retroceder al final te digo después el tipo se quería en reuniones más tardes que tuvimos decía nosotros nosotros acordamos eso si vos después de que te estuviste peleando con tu esposa 45 minutos en el teléfono y no valías dos mangos y esto pero esto solo lo digo para ilustrar el que cuando entre en una pareja hay una pelea ese es el lugar de debilidad en donde el mal vos puede haber alguien que te esté haciendo el conjuro y el esto y te esté todas las brujerías que alguien que sepa de brujerías me diga que se puede hacer no puede afectarle a una persona o una familia si Zeyan Pinn y Nukba están cara a cara si un esposo y una esposa o una pareja pueden mirarse a los ojos cara a cara sin ninguna incomodidad no puede no hay conjuro no hay no Bilán Balak el profeta el esto el otro no hay nada que pueda contra eso ahora y por ende todo aquel que sabe de magia negra o de este tipo de cosas y trata de afectar a alguien primero trata de crear problemas en problemas de pareja en la es la forma porque una vez que hay que hay una pelea o un problema es fácil que se pegue este tipo de negatividad son las 10 y 20 tenía algo más pero igual esto es como que lo más importante ya es bastante tarde déjenme ver si realmente vale muchísimo la pena que lo agreguemos o si terminamos acá bueno solo solo este punto no es lo próximo que iba a decir pero es importante entender esto dice ¿por qué es que es más fuerte ¿por qué es que es más fuerte este pueblo que ¿por qué Bilam y Balak o Balak principalmente que es esto de que venga la pérdida le tiene le tiene miedo a el pueblo de Israel a la gente espiritual dice porque la gente espiritual aprende el sistema aprende cómo funciona el árbol y por eso créanme que les digo que hay muchos lugares en el mundo donde enseñan Kabbalah pero no hay ningún ninguna otra escuela de Kabbalah en el mundo que un mes después no un mes dos semanas después de empezar a estudiar Kabbalah si sos un alumno de la calle te enseñan los cuatro mundos que ya es el principio de aprender el árbol de la vida y que para la quinta clase ¿sí? cinco semanas después de haber empezado tu camino de estudio de Kabbalah estés aprendiendo sobre el árbol de la vida no hay no eso es el conocimiento esotérico para cuando seas avanzado no no enseñar Talmud Esosfirot inmediatamente un alumno de Kabbalah es lo mismo que no enseñarle nada que no darle las herramientas es por lo menos mantenerlo en esa oscuridad de no poder defenderse contra contra estas energías ¿por qué? porque dice el el pueblo de Israel conoce la raíz dice y conoce que la luz que Ima brilla sobre Lea sobre el Parsuf de Lea también tiene la luz de Yesod de Abba es decir que ante no importa cuál es el pensamiento la situación que la persona tiene enfrente si la persona estudió Kabbalah no importa cómo se ve es decir ni bien ni mal no importa que se ganó la lotería si se ganó la lotería dice para un segundo yo no aprendí que lo que pasa en el mundo físico es lo que tiene que determinarme mi emoción yo aprendí que la luz que yo busco viene de Josma y mi pregunta es ¿dónde está la luz de Josma acá? en el momento que la persona ante la situación el brujo la ganancia o la pérdida dice esto es sagrado o es profano ¿sí? ahí encuentra dice porque en ese pensamiento incluso donde el tipo se está sintiendo mal porque la situación si el tipo frena y dice momento eso es para la gente común yo ya tomé el curso intermedio yo ya sé que si llegó esta emoción o esta luz acá no puede venir sola sin aunque sea una gota de Josma en el momento que la persona pregunta esto que está pasando ¿es realmente bueno o es malo? es decir ¿es Ratzón Atsmi? ¿es algo egoísta? ¿o es la luz? ¿o es sagrado? en el momento que la persona desea encontrarlo de un mar ¿sí? va a encontrar una gota de Josma y no importa el mar ¿sí? de un montón de arena va a encontrar el diamante y una vez que encontró el diamante ¿qué importa todo lo que tiene alrededor? porque en el momento que encontraste el diamante de verdad lo digo o sea cuando vos empezaste a buscar y esto y lo otro ¿sí? estás buscando un papelito que te olvidaste que no sabes en qué bolsillo de qué saco o de qué campera está y metés la mano en un bolsillo y sacás un billete de 100 dólares que lo habías escondido ahí hace no sé cuánto tiempo una vez que encontraste ese billete de 100 dólares ya no te acordás ni del papelito ni de esto ni de lo otro o sea si encontraste algo valioso la atención se enfoca en eso entonces si la persona busca esa gota de josma en la situación que sea ya después no se puede fijar en el resto ¿sí? y a eso es a lo que le tiene miedo este sistema de ¿por qué? porque la clipá come de la energía que le da a la gente y la energía que le da de comer un trapito en la calle que utiliza 250 300 palabras en todo su vocabulario no es la misma energía que le damos a alguno de nosotros por los niveles de evolución de la transmigración de esas almas la energía que uno de nosotros le da a la duda a la clipá al liqueo al goteo este hacia el chorreo ojalá que sean solo gotas no chorros hacia los mundos inferiores no se compara con lo que puede dar de comer lo ves en el plano físico lo que vos podés dar de comer la casa donde vivís la la plata que tenés en tu cuenta de banco todo eso es una muestra de lo que vos podés dar de comer lo que tiene para dar de comer el chico que vive en la calle no es lo mismo lo mismo ocurre en el plano espiritual el tipo que tiene esa capacidad de dar de comer en lo físico tiene también esa capacidad de dar de comer entonces lo negativo que él hace o el no concretar o el no o el enfocarse en todo el resto de la arena y no en el diamante cuando lo hace una persona que tiene acceso a daat porque nosotros tenemos acceso a la corrección de daat la gente solo piensa desde daat pero no tiene capacidad de corregirlo nosotros tenemos acceso a a operar en daat a decir no, no quién sos vos para decirme que esto es malo o que esto es bueno cómo sé que es bueno es sagrado y no ganarse la lotería no es sagrado ganarse la lotería no es sagrado ahora ganarse la lotería no es sagrado lo que vos vas a hacer con la plata sí si vos te preguntás ganarse la lotería es sagrado la respuesta tiene que ser no tener más cosas materiales no es sagrado son estas cosas materiales son artefactos para la santidad ¿sí? la lotería y una copa de 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 lo mismo la voy a usar para hacer kidush el viernes a la noche o voy a derretir crack cocaine y la voy a aspirar desde la copa ¿se puede o no se puede? sí el el utensillo no determina el uso es la conciencia de la persona lo que determina gané la lotería ¿es sagrado? todavía no ¿qué voy a hacer con la plata? puedo hacer algo sagrado cuando hiciste algo sagrado ahí sí ponete contento ahí ya sabes que es bueno antes no antes no gente hasta la semana que viene gracias